¡Suscríbete al canal! 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 Eso es, eso es Como en vivo, que todos mutan Quiero que todos suban De hecho es algo así Todos suban Todos suban Nadie va a subir wey, si tú no haces algo Con X Gol de X Se sacó de pedo Como el meme de José José Como el meme de José José Si les dejas ahí Como una pulserita de quemazón Y salte como ratito y el otro wey Está ahí apurado Ya wey, déjame entrar Ey Ya valió madre Y el otro wey también está apurado Que quiere bajar y subir wey Ya que es como Hola Se me estás confundiendo Ay Ya se bajó No Y vamos a intentar No No pues ya nos podemos salir, también nos dejó encerrados aquí dentro ¿Por qué? Porque ya no tenemos que ir Ya no tenemos que ir Y ya me gasté una bala No No pues estamos bien jodidos La huevo y perro No 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 Vamos dos de 15, no faltan dos de... Digo, también. No sé cómo. El conde contar. Víjelo, 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 víjelo. Tengo tres manzanas. Recomiendo, si me quedan cinco. ¿Quién son? ¿Quién me quedó? ¿Quién me quedó? ¡Ah! ¿Su primo? Eh, Juan, el de Conta. Güey, vas muy bien. ¿Quién es bajar tu compelado? ¡Espera, espera! Ya mataste. No, es que ya Poncho se puso ahí. El chico se puso ahí. No, 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 es que se puso en la puerta. Es más fácil que me chingue a esto de aquí arriba. ¿Cuántas balas te quedan? Es que los negros dudan más. Tres balas. ¡Qué a la verga! Aquí está este güey, pero tengo que... ¿Cuál güey? ¿Dónde estás? ¿Se fue? Ahí está. ¡Ay, cabrón! ¡Lo necesito, lo necesito, lo necesito! ¡No me dio tiempo! ¡Muy, déjame ayudarlo! ¡No, no, no, no te vayas! Ahí va la... Si te vas por el camino, ahí va la... Sí, 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 ya sé, pero... ¡Oh, no! No, no, sí, ya sé. ¡Eh, vete por ahí! ¡Los odio, los odio, los odio! ¡Ellos te odian más aquí! ¡Se nota! Y se meten en los ductos para encontrar. ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no lo agarres! ¡Eso es un... ¡Eso es de audio! Tal vez me tenga... Tal vez tenga la respuesta. ¡No, es que el bucho está contando cómo se está muriendo! ¡Oh, no me alcanzaste! ¡No, es que el bucho está contando cómo se está muriendo! ¡Desnudos! ¡Sí! Es como si... Es como si ahorita en Dead of the Wild y estuviéramos peleando contra un jefe y no pudiéramos... Y a Céa le dimos una sesión de Amiibos. ¡Ah, de hecho! Y aquí no hay como... Aquí no hay nada de Amiibos. ¡Pierna! ¡Ah, güey! ¡Ya está sentido! ¡Ay, qué argoz! Pero aún así creo que sigue siendo mi juego favorito. Creo que es mi juego favorito. ¿Estás de crash? Eh... En jugabilidad, sí. Pero no jugabilidad en... ¿Cómo lo puedo decir en...? ¿En qué? ¿Cómo lo puedo decir? Es diferente. Es una sesión diferente. ¡Ah, mira qué interesante! No sé, pero puedo poner este juego en... De juegos de... En mi top de juegos. Así de toda la... ¿Te gustó entonces ahí de estos? Tres. El uno y el dos lo puedo poner casi igual. Lo que a mí me gustaba mucho. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, nada más nos cambian la mecánica de la disparadera. Sí. A ver. Ok, el último intento. ¡Uf! No, creo que sí vamos a tener que cambiarle para que... Y cuando te rebanan como mantequilla... ¿Qué? ¿Tienes que este... ¿Te conviertes en monstruo eventualmente o no? Pues depende. Según en teoría, cuando está descuartizado ya va listo. Ya no te conviertes en monstruo. O sea, ¿qué te tiene que morir o qué? Tienes que... Tiene que entrar el virus en ti. Ah, ya. Pero descuartizado ya no. ¿Y el malo-malo del juego por qué no ha salido? Porque el malo-malo es como... El virus. No, pero hay un vato que es malo... Que también tiene trajecito como tú. Ah, pero ese fue del 3. Ajá, ese es el 3. Pero yo no te voy a dar el 3. Me hubiera dado balas, desgraciado. Me hubiera dado balas. Sí, porque en el 1 y en el 2 como tal... La misma gente es la mala. Cuento que... El alien viene de esta como especie gigante. No manches, en el pasado me dieron más... Que trae un virus. Sí, pero la lavan como... Como escaposa. La alaban. La alaban. La alaban. Ok. Cuando la alaban, pues no les gusta. Está por eso llena de virus, porque no la lavaban. Tiene pinche coli. Písalo. Písalo. Que me olvida con pasión pinche. Ya voy, ya... La muerto. Ya dejó. Ya no. Yo también me voy a estar. Y este... Lo que hace es que vuelva la gente loca Y se abra No, que pendejo Hasta que vente Se vuelve mal Ahorita, ahorita Déjame sobrevivir Dame chance Oye, vas bien, eh Es alérgico a las porras Bátalos Ay, me sentí javir No, no, no Ya está muerto Encálalo Encálalo Encálalo, encálalo Encálalo Ah Ah Ah, lo tienes en el pie Atrás de ti Atrás de ti, impésimo Te pegó en el pie Verga, y no tenía uno Ese, ese golpe de la muerte Ya vales con eso Ah Encálalo Encálalo Con lo que te quedas, ve Tantos años Se quedó en pose de calamar de guapo Eso, 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 eso Eso En el pito sale En el pito No tiene pito No tiene pito Todavía te queda para un congelador Para un congelador A huevo Pero eso lo congelaste a su primo No hay ¿Ya? 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 Ya, lo logramos Ya, lo logramos Ya, lo logramos No Eh Dijo Suena como que hay Más de grande No, ya No Suena que hay alguien más Por si acaso Por si acaso Lo logramos Sí, yo no Veo Que se despeje tú Lo logramos En la cuarentena Yo creo que abajo Todavía queda ahí uno arrastrándose Poncho, poncho Va a estar poncho el chico por ahí Muy valios Que yo me voy a estar aquí en la casa ¿Dónde estás? Gracias, gracias Él ya sabe dónde estás tú Ya Nos matamos a todos ¿Por qué más hacemos esto? No, pero dijimos Vamos a poderle así A David Eso es difícil Porque hasta hace Lo pusimos en difícil Y es lo mismo No logramos, amigos No logramos Mira, esa es la Ah, se la fijan, mira Ese dibujito Pero esa es como una escala ¿O qué pedo? Se supone que esa es la roca Que tiene el virus O sea, esa es ¿Por esa madre? ¿Y por qué está en chiquita? No, pero este Es como una 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 No sé En 3D Como que alguien Le imprimió en 3D La música ¿Está dibujado en 3D? Bueno, que de hecho Ahora ya se puede decir Con eso está de moda Esas plumitas Que de hecho Que haces como silicona Ajá ¿Qué hacen en 3D? Este... Pues... Eso vuelve locas a las personas Bueno, bueno Lo vemos para el baño Ya siempre tienen que se mueran Están acomodando Pero bueno Lo lograste Increíble Increíble De hecho Estoy un... Estaba muy complicado Sí, lo logramos Unos mejores juegos de mi vida Pero ya no lo vamos a seguir jugando en dificilación Nos lo bajaremos en dificultad para... Eso está muy perro Para que David pueda pasar todo así Juntos, solitos Sabroso Ni siquiera tú y yo lo podemos Eso está muy perro, güey Eso está muy perro Lo veremos, amigo Nos vemos en el siguiente episodio de escena de video Tal vez lo vemos al... En la vida Bye Bye No manches Apenas vamos... Apenas vamos en los bebés No manches No manches Apenas vamos en los bebés No manches Esas cosas Esas cosas son bebés Esas cosas son bebés Me acuerdo que... Fue el primer juego que sí me dio como cosita Cuando lo jugué Porque lo jugaba en la noche Con audífonos Esas cosas son bebés Claro, sí Era como un hubo en chiste... Un plástico Un plástico Un plástico El bebé Un plástico Un plástico Hasta la siguiente episodio de salida Bye Y esta caja también Porque es la caja de los pañales Una pañalera Una pañalera Café chidota Café chidota Café chidota El bebé Esa es la rodillera No puedes Compaire Las piernas Esa es en el estómago Charl集 ahorita te quito esta pierna Porque de nada Ya no la vas a ocupar Y agarro tu dinero Y me robo tu frastito Chivario Bye Bye lo logramos